Bien, pues una campaña electoral que afronta la recta final. Hoy el candidato del Partido Socialista se ha reunido con los empresarios del polígono industrial de Campoyano. ADECA ha reivindicado la ampliación de esta zona sur para atraer a empresas el tratamiento integral de las calles y la necesidad de desdoblar el puente que conecta la ciudad con Campoyano. También tenemos pendiente el desdoblamiento del puente, sabemos cuál ya, todos, entonces no voy a insistir más en ello, pero tengo claro que eso es algo que hay que acometer ya en la próxima legislatura, con toda seguridad, vamos, es que es necesario, es imprescindible.